Nos complace presentar la vida de una joven inteligente, carismática y talentosa, nacida en la ciudad de Santiago, que desde muy temprana edad se destacó en los medios de comunicación, siendo reconocida con los premios como Cassandra y Soberano, y también ha sido presentadora en grandes escenarios internacionales. La locutora, comunicadora y actriz es el vivo ejemplo que cuando se quiere se puede y que tú puedes lograr todos tus sueños. Forma parte del vacilón de la mañana en La Mega y actualmente está nominada como comunicadora destacada en El Extranjero para Premio Soberano 2023. Estas son algunas de las razones por las que hoy en Pégate y Gana con el Pachá conocemos la trayectoria y reconocemos a Scarlett Molina como joven de oro. De Licey para el mundo. Scarlett Molina, oriunda de Santiago, desde muy temprana edad mostró destrezas para hablar en público y no pasó mucho tiempo para que se destacara como animadora infantil en su país natal, República Dominicana, formando parte del programa Canquimanía durante ocho años, que le hizo merecedora de un premio Cassandra y un premio soberano, carismática, talentosa y de personalidad vibrante. La comunicadora dominicana Scarlett Molina se ha ganado el corazón de la comunidad latina gracias al trabajo impecable y entusiasta que realiza desde la cabina de La Mega 97.9 FM y en cada escenario al que sube. Su talento la llevó también a destacarse en las tablas compuestas en escena como Hansel y Gretel y el milagro de Fátima, desfilando por los principales teatros de la República Dominicana. Molina se graduó de estudios de la comunicación en Row of Manhattan Community College, mientras que a la par sigue fortaleciendo sus conocimientos en los medios de comunicación a través de estudios independientes, como el curso intensivo para comunicadores Alfombra Roja. Desde el año 2019, forma parte de la gran familia de la estación radial La Mega, como Haas en el vacilón de la mañana, icónico espacio de humor y entretenimiento, líder de la comunidad latina, que se transmite todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a.m. a 11 de la mañana. Molina se destaca por ser presentadora de grandes espectáculos en escenarios como United Palace, Hulu Triachtree, Radio City Music Hall, Prudential Center, entre otros. Fue reconocida como mujer latina destacada en Nueva York por la Sociedad Hispana del Departamento de Policía de la Ciudad. Ha sido talento en la cobertura exclusiva para radio desde la alfombra roja de los premios Latin Beeple. Ha entrevistado a destacadas personalidades del mundo artístico y político como Jay Balvin, Ozuna, Nikki Jan, Ivy Queen, Cheyenne, Nathie Natasha, Becky G, Romeo Santos, Ricardo Montaner, Jay Cortés, El Alfa. Por su integridad, valores, disciplina y perseverancia. Pegatigana con El Pachá. Reconoce a Scarlett Molina como Joven de Oro. Gracias, gracias a Cachicha.com, que nos permite estar aquí en la página más poderosa Cachicha en Instagram. Cachicha oficial en Instagram, Cachicha oficial en Instagram. Gracias de corazón al Banco de Reservas, al Banco de Todos los Dominicanos, Samuel Pereira, un aporte al soporte de esta patria. Ya estamos en España, ya vamos a Nueva York con sucursales de primera para hacer envíos de dinero y mucho más. Samuel Pereira es un gerente. Samuel Pereira ha transformado el Banco de Reservas. Ese trabajo eficiente y de primera se nota. Samuel Pereira, gracias. ¿Qué decirte? Y ellos son los batón. Es un hombre que ha transformado a aduana con el 24 horas de despacho. En otra hora, en el pasado, tú mandabas unas cajas o algo que entrara por aduana y te permanecía hasta tres meses y unos bucones y unos trucos. Eso se acabó. El aumento de la recaudación está de la mano de tú a tú de Yayo, Yayo, Yayo Ozan Loogatón. ¿Qué decirte, Carolina Mejía? Un 80% en aprobación como alcalde del Distrito Nacional. Carolina, Carolina Mejía. No podía ser menos. Hija de Hipólito Mejía. Esa dualidad de Doña Rosa, ese temperamento, ese carisma, esa gracia, esa gracia, ese dominio, ese dominio. Carolina, Carolina, Carolina Mejía. Gracias a Samir. Estamos los dientes lindos. Al ladito del hotel embajador está Samir. Esas artistas como Nati Natacha, figuras de la dimensión de Alex Rodríguez y mucho más. Aquí hay un trato que no se puede decir. Samir, al ladito del hotel embajador consagrado. Es un diseñador de las sonrisas más naturales. El teléfono en pantalla para cualquier información es el papá de la estética. 809-225-2500. Samir. Tempo de los dientes lindos. Las palmas de Herrera presentan aquí. Dimi, Cali 8. Yo es fresco. Sábado primero de abril. Sábado, 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 sábado. Primero de abril. Las palmas de Herrera se estremecerá con la música de Cali 8. King Timmy. La presencia artística de Yo es fresco. Lo que se va a vivir en las palmas de Herrera será histórico. 10 de la noche. King Timmy. Viene desde la ciudad de Nueva York. Cali 8 el más pegado de la música. Yo es fresco. Animación. Cuatro requillos, esa vaina, mano de reggaetón. Qué vaina, ese muchacho le ha cogido con esa vaina de reggaetón. Sábado primero de abril en las palmas de Herrera. Me voy a dar un par de hook esa noche y me voy a ir con una negrita de Herrera. Sí, me voy a desacatar esa noche. Para que Jennifer Marchela me ahorque. Desde hoy que me vaya. Me da mucho gusto y para mí es de mucho agrado. Hoy tengo dos reconocimientos que me llenan de mucha satisfacción. Porque a los dos lo amo. Me enseñaron a quererlo. ¿Qué decirle Carles Molina? Talento, capacidad, entrega. ¿Por qué mejor que ese Emilio Ángel le caiga esta introducción de este reconocimiento como joven de oro? Yo muy contento cuando veo una joven hermosa, pero también con el talento suficiente para lograr los triunfos. El libertador de las Américas, Simón Bolívar, dijo, el talento sin probidad es un azote. Lo secundó el más admirado de todos los franceses de todos los tiempos, don Víctor Hugo, cuando dijo, el talento sin voluntad no vale nada. Pero en su caso hay probidad, hay voluntad y hay deseo. Es una muchacha que ha venido a dignificar no solamente la dominicanidad, sino la hispanidad, convirtiéndose en la mujer con mayor proyección locutoriana en Nueva York en este momento, una dominicana. Voy a aterrizar diciendo lo siguiente, su éxito es tan alto como una montaña, su humildad tan aterrizada como una colina. Reconocemos a Carles Molina. Wow, muchísimas gracias, qué palabra tan bonita. Gracias a todo el equipo de Pégate y Ganas con el Pachá, Emilio Ángel Pachá. A todas las chicas, a toda la gente que está aquí, gracias por estar con nosotros. Yo agradecida, feliz y honestamente recibo esto tan bonito que ustedes han querido preparar para mí con mucha humildad. Pachá sabe más que nada que ha trabajado conmigo, que yo soy una muchachita joven, humilde, que se fue a los Estados Unidos con un sueño, ir a estudiar y ejercer esta carrera tan bonita como es la comunicación, con mucho respeto y pasión, porque es lo que me gusta. Y representar a toda la comunidad dominicana, en especial a todas las mujeres dominicanas allá en los Estados Unidos, para mí me llena de muchísimo orgullo y significa que estamos haciendo un trabajo bueno. Y le dejamos saber al mundo que hay dominicanos que partimos de nuestros países, que partimos de nuestro país a hacer un trabajo digno en los Estados Unidos. Así que yo agradecida y contenta de poder representarlos en la Mega 97.9 en el vacilón de la mañana. Muchísimas gracias. Para mí, más que una pregunta, una felicitación. Estar en el show de radio más importante del mundo, estamos hablando que 3.5 millones de personas, según los ratings, no es que yo lo digo, nos escuchan en los vehículos que vienen de Long Island, de Connecticut, de New Jersey. Si a esto le sumamos los salones de belleza, los restaurantes, las barberías, los apartamentos, entre 6 y 7 millones de personas. Escalde Molina ha sido nominada como la más destacada en el extranjero en los premios soberanos. Y es un gran logro no solamente de Escalde Molina, sino de la mujer. Y de la mujer esprendedora que va en busca de mejor vida a la ciudad de Nueva York, que va más allá de cuidar a los niños, que va más allá de trabajar en una factoría, que va más allá de las mujeres que trabajan en V. Y eso dice mucho de ti por tu juventud, tu capacidad, tu sagacidad, tu dominio, y más que todo estamos muy orgullosos de ti. Es lo menos que podemos hacer, reconocer tu talento. Viene desde niña trabajando con Kanki, ha hecho trabajo en televisión, en las redes sociales. Tú estás ahí porque te lo has ganado, Escalde Molina. Bueno, como dices, Pachasí, y me siento muy contenta de poder representar a las mujeres, sobre todo la cosa, porque muchas veces en los medios de comunicación se dicen tantas cosas de la mujer y saber que por lo menos en mi caso, del que me siento muy feliz, he venido haciendo un trabajo limpio, significa mucho, porque yo sé que hay mujeres así como yo que lo dan todo el día a día para ser mejores, no en su área simplemente profesional, sino también como persona. Y eso me llena de mucha satisfacción y sobre todo el poder conectar con tanta gente que no solamente es dominicana. Cuántas personas nos escuchan de diferentes países y conectar con ellos me llena de satisfacción y me siento muy feliz que me fui desde Santiago, mi amor, y estamos coronando en Nueva York. Gracias a toda la oportunidad que me han dado, así que muy feliz. Qué placer y qué honor tenerte aquí. Ya conocí mi tocaya, el Pachasí. Porque tiene un nombre muy bonito, el nombre más hermoso que yo he escuchado. Gracias, gracias. Te fuiste hace 10 años atrás de tus sueños a los Estados Unidos. En ese trayecto, ¿pensaste que ibas a tener ese éxito que tienes actualmente? Tú sabes que ese era como uno de mis temores más grandes al irme de Santiago, porque era la incertidumbre de no saber si con el sueño que yo me fui, si lo iba a poder lograr. Yo me fui con una meta de poder estudiar, de poder realizarme, yo me veía en grandes plataformas, pero yo sabía que tenía todo para darlo todo allá en los Estados Unidos o donde sea que yo me fuera a vivir. Pero realmente sí soñaba con eso y le doy muchas gracias a Dios y también a toda la persona que han sido parte de este logro y de mi éxito. Verdad que me han dado la oportunidad, muchas personas que ven a Scarlett Molina, pero no saben que detrás de Scarlett Molina hay un reguero de personas que me han apoyado desde el día uno, gente que me ha dado el ojo en su casa, gente que me ha prestado ropa, gente que se encarga de que yo mejore, en un equipo con el que yo trabajo, de que me siento muy orgullosa y creo que irme con esa incertidumbre, saber que lo estoy logrando me llena de mucha satisfacción y le doy gracias a Dios por todo. Scarlett, estamos en la esquina que me gusta más, es uno de los segmentos donde premiamos personalidades de diferentes ámbitos, político, empresarial, y tú estás aquí sentada. Y qué bueno, de la mano de una mujer, yo mujer, Sibaeña, quiero preguntarte, ahora tú estás cosechando los frutos de un trabajo que ha hecho por décadas, pero ¿cuántas veces tú dijiste voy a dejar esto? Ya no quiero seguir con esto, sobre todo en Nueva York, que para nadie es un secreto, que es una de las ciudades más fuertes para las latinas. Yo llamo esta carrera la carrera de la desesperación, porque muchas veces nos cuestionamos y pensamos así, ¿será que todo el esfuerzo que yo estoy realizando, que yo estoy haciendo, no dará los frutos? Y muchas veces yo sé que vivimos esos momentos en el que podemos pensar que no lo vamos a lograr, y yo creo que yo me agarraba de ahí y de Dios, que cuando en mis momentos peores, en los momentos de incertidumbre, yo decía, yo sé que yo puedo. Así que mi mensaje para toda esa gente que nos está viendo en el día de hoy es que si en algún momento te sientes así, que sigas para adelante, que no te desesperes, que con consistencia y paciencia sigas luchando, que las puertas se van a abrir. Cómo no, pégate y gana con el pachá alma y voz del pueblo. Reconocer a Scarlett Molina y no mencionar a Arturo Sosa, que es nuestro director de programación, no mencionar a Carlos Molina Huevín, que hace un gran soporte, no mencionar a mi hermano Víctor de la Cruz, que no lo conocerán de profesor Omar, yo digo Beco, el maestro Beco, sería injusto. No mencionar al equipo, a Miguelito, al DJ Aneudi, el gigante, que tiene pendiente nosotros reconocer su trabajo y dedicación. Estamos muy orgullosos de ti. Scarlett Molina, gracias. Porque jóvenes como tú es que necesite esta generación, que va más allá de unas redes sociales, de un Instagram, que va más allá de Emilio Ángeles, de fumarse una juca, una discoteca, y llegar en la mañana, a las 7 de la mañana, con la responsabilidad de ser alguien en la vida. Quiero llamar con nosotros al Indy, si uno de los muchachos le permite el celular. Gracias, Jennifer Marchena. Yo soy Capel, te necesito complicando la noticia. Porque yo creo que el Indy en conjunto, y el maestro Beco, aunque tiene su reconocimiento bien aparte, quiero que se suma aquí, que es un hermano, y que Emilio Ángeles ensayó desde Punta Cana todo el camino hasta llegar la introducción que le tiene el maestro Beco, porque lo ama. Emilio, qué placer poder premiar. Y llamar a mi hija, la hija Lucía Titi, en compañía de Chanel, y la hija de la doctora, Ana Victoria, para que sean ellos que reconozcan, pégate y gana con el pachá, alma y voz del pueblo reconoce, como joven de oro, por ser la niña mimada de Nueva York, y una soberana en el micrófono y su destacada labor en el extranjero, la misma del vacilón de la mañana de la mega, dado el 18, 3 del 2003, joven de oro, Scarlett Molina. ¡Aplauso fuerte, maestro Beco! Sus palabras para Scarlett Molina. ¿Qué decirte de una joven que la he visto crecer con ese deseo, con esa jagalla, con esa actitud positiva siempre? Me siento súper orgulloso de ver el crecimiento de ella, de ver cómo tú, siendo compañero de ella, has destacado tantas cualidades de esta joven, Scarlett Molina, que es un orgullo y una motivación a seguir para todos esos jóvenes que quieren encaminarse en estos medios de la comunicación. De verdad que este es el momento de Scarlett, y quiero de corazón que todo el mundo la apoye, y demos un fuerte aplauso aquí para esta gran compañera Scarlett Molina. Antes de que ella hable, que va a hablar, el pachá hablaba de cuando venía el Punta Cara, que venía ensayando. Ser cultos y serán libres, dijo el gran José Martí. Esa joven es una muchacha capacitada. Yo la visualicé, la escrodiñé cuando le hablaba. La improvisación nunca es buena, pero cuando hay una base cultural, las palabras salen solas. Y esto no es coincidencia. Tú eres una hija de la mega que se llamaba FM-98. Y en esta semana recientemente murió un hombre que a mí me apoyó y me colocó en el pedestal de la FAM de Nueva York, Polito Vega. No es coincidencia que tú estés con nosotros. Sigue trabajando, sigue creciendo, sigue formateándote, y sigue sobre todo, sigue sobre todo engrandeciendo la dominicanidad, porque aquí hubo una María Trinidad Sánchez, hubo una Concepción Bona, y la primera mujer médico se llamó Evangelina Rodríguez. Tú eres la primera dominicana que triunfa en la estación de Nueva York, la número uno de Planetascale, Bolina. Pachá. Lindy, tengo que irme. Pachá, Pachá, permiso, antes que todo, una preguntita que tengo. Tengo una ligera inquietud para... ¿Qué pasó? Cuidado. Tengo una ligera inquietud para... Sigue adelante, dime. Yo que siempre veo el programa, estás rodeada de muchos hombres, mi pregunta es, ¿cómo tú los aguantas, sobre todo al Pachá? Oye, Pachá están en su contra. ¿Usted tiene un enemigo aquí? Yo tengo enemigo en este show. Tengo para decirte que, gracias a Dios, tengo unos compañeros, a Neudi, Carlos Molina, Miguelito, Alexis, Beco, Pachá, Arturo, Enrique, todos han sido muy buenos conmigo, y yo creo que ha sido la clave de que ellos me han acogido a mí como la niña mimada, la niña mimada del show. Y de verdad que yo he tratado, y he tratado con este loco hermoso que amo y que aprecio y valoro, y lo estoy logrando. A veces le damos su pastillita, ¿tú sabes? Para que se calmen. No, te amigo, te amigo. Pero de verdad el agradecimiento a cada uno de mis compañeros es muy bonito, yo sé que es mutuo, yo lo quiero a todos, ellos lo saben, yo trato de mostrarlo cada mañana, le hago su cafecito temprano al Pachá. Bueno, a otro hueco es responsable de eso. Pero definitivamente yo creo que una de las claves también ha sido convertirme en un tigre más, porque yo soy una dama, pero me toca, mi amor, sacar las garras y darle con todo. Lindy, tu palabra. Mis palabras rápidas para Scarlett Molina. Yo en verdad la encontré a ella, la descubrí como un diamante, la vi sentada en el mueble de la mega, y cuando voy arriba donde producción le digo, todos los que están ahí no van, ella es la que va a venir para la mega. Ahí la tenemos. Y de eso hacen ya siete años prácticamente, y la verdad, gracias que has crecido bastante y has podido llegar hasta la nominación de los premios soberanos, lo cual te deseo que sea para ti. Y después de hoy es Scarlett Molina, no te dan ese soberano, respírate. Eso está ganado. Simplemente es el adelanto de ya el reconocimiento como joven de oro. Más adelante nos toca el turno de reconocer, valorar la trayectoria de más de 30 años, creador de Rica Arena, pionero de la Coco Band, calibre, músico, compositor, arreglista, hoy personalidad del vacilón de la mañana. Si yo te cediera un minuto, Emilio Ángeles, para destacar y valorar a Víctor de la Cruz Beco, ¿cuáles serían tus palabras? Un visión, un visionario, un talento sin precedentes. Ese muchacho con apenas 20 y pico de años, tuvo la magnífica idea de crear una plataforma musical que acompañaba a los merengueros cuando iba a Nueva York. El tiempo se ha encargado de darme la razón. Talento, inigualable, mi hermano, ¡Vespa! ¡El guerrero, vaquilla, guerrero, guerrero!